Aquí había sido primero como una sangría, un vapor de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardín de Plante, París, una tarjeta postal con un dibujo de Clé al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la rue de Jacques Midi, cuando subía en mi pieza de la rue de la Tom Bisouard. Traía siempre una flor, una tarjeta Cléomiro, y si no tenía dinero elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias, y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. Me ha llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Cuando un niño le había traído el recuerdo de Roca Madur, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurrió como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar, pensaba en Roca Madur, cantaba algo de Hugo Wolf, mal, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y ron Herrero Camadur, y el club y las calles, y mis enfermedades morales y otras piorreas, y Berth Trepat, y el hambre a veces y el viejo truill que me sacaba de apuros. Por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo o por encima de todo eso no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo, era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta, igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y guardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera las puertas al rescate. Había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde, siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. En esos días del cincuenta y tanto se empecé a sentirme como acorralado entre la maga y una noción diferente de lo que hubiera tenido que ocurrir. Era idiota sublevarse contra el mundo maga y el mundo roca maduro, cuando todo me decía que apenas recobrará, la independencia dejaría de sentirme libre. Hipócrita como pocos, me molestaba un espionaje a la altura de mi piel, de mis piernas, de mi manera de gozar con la maga, de mis tentativas de papagayo en la jaula leyendo a Kierkegaard, a través de los barrotes. Y creo que por sobre todo me molestaba que la maga no tuviera conciencia de ser mi testigo, y que al contrario estuviera convencida de mi soberana autarquía. Pero no. Lo que verdaderamente me exasperaba era saber que nunca volvería a estar tan cerca de mi libertad como en esos días en que me sentía acorralado por el mundo maga, y que la ansiedad por liberarme era una admisión de derrota. Me dolía reconocer que a golpes sintéticos, a pantallazos maniqueos o a estúpidas dicotomías resecas, no podía abrirme paso por las escalinatas de la Gag de Montpagnas, donde me arrastraba la gamaga, para visitar a Rocamadur. Sin sentar las nociones de orden y de desorden, de libertad y Rocamadur como quien distribuye macetas con geranios en un patio de la calle Cochabamba. Tal vez fuera necesario caer en lo más profundo de la estupidez para acertar con el picaporte de la letrina o del jardín de los olivos. Por el momento me asombraba que la maga hubiera podido llevar su fantasía al punto de llamarle Rocamadur a su hijo. En el club nos habíamos cansado de buscar razones. La maga se limitaba a decir que su hijo se llamaba con su padre. Pero desaparecido el padre, había sido mucho mejor llamarlo Rocamadur y mandarlo al campo para que lo criaran en Nugis. A veces la maga se pasaba semanas sin hablar de Rocamadur y eso coincidía siempre con sus esperanzas de llegar a ser una cantante de Lieder. Entonces Ronald venía a sentarse al piano con su cabezota colorada de cowboy y la maga vociferaba a Hugo Wolf con una fedorosidad que hacía estremezarse Madame Noguette mientras en la pieza vecina ensartaba cuentas de plástico para vender en un puesto del boulevard de Sebastopol. La maga cantando Schumann nos gustaba bastante, pero todo dependía de la luna y de lo que fuéramos a hacer esa noche. Y también de Rocamadur. Porque apenas la maga se acordaba de Rocamadur el canto se iba al Diablo y Ronald. Solo en el piano tenía todo el tiempo necesario para trabajar sus ideas. De bebop o matarnos dulcemente a la fuerza de blues. No quiero escribir sobre Rocamadur, por lo menos hoy. Necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo. Dejar caer todo eso que me separa del centro. Acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo. Cedo a la trampa fácil de la geometría con que pretende ordenarse nuestra vida de occidentales. Eje, centro, razón de ser, ónfalos, nombres de la nostalgia indo-europea. Incluso esta existencia que a veces procuro describir. Este París donde me muevo como una hoja seca. No sería invisible si detrás no latiera la ansiedad axial. El reencuentro con el fuste. Cuántas palabras. Cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto. A veces me convenzo de que la estupidez se llama triángulo. De que ocho por ocho es la locura o un perro. Abrazado a la maga, esa concreción de nebulosa, pienso que tanto sentido tiene hacer un muñequito de conmiga de pan como escribir la novela que nunca escribiré o defender con la vida las ideas que redimían a los pueblos. El péndulo cumple su vaivén instantáneo y otra vez me inserto en las categorías tranquilizadoras. Muñequito insignificante, novela trascendente, muerte heroica. Los pongo en fila, de menor a mayor, muñequito, novela, heroísmo. Pienso en las jerarquías de valores también exploradas por Ortega, por Scheller. Lo estético, lo ético, lo religioso. Lo religioso, lo estético, lo ético. Lo ético, lo religioso, lo estético. El muñequito, la novela. La muerte, el muñequito. La lengua de la maga me hace cosquillas. Roca madura, la ética. El muñequito, la maga. La lengua, la cosquilla, la ética. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da Alcoué de Conti. Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el dúo de dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Magué. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras subía hasta el puente, y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino. Y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Brack o Guirlandaio o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones. Aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh maga, en cada mujer parecida a vos se agolpa como un silencio ensordecedor, una pausa tilosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente. Como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Pag, Montsouris, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses. Siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullos a tu paraguas cuando entrábamos en el parque. Y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, girones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas. Y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped, mojado mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la mer qui est plus felonés en un thé qu'en hiver, a la ola pérfida maga, según enumeraciones que te traíamos largo rato, enamorados de Joanville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía. Ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga. Y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont de Sartre? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rie de Lombard, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí. Porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones. Y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos, con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie me haga. Y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Bernouille, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas. Contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos, y te calentabas en su estufa de gran cañón negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde, con cortinas Hansel y Gretel. Aún ahora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido. Ya que para llegar a la rue de Lombard no hubiera convenido más cruzar el pont Saint-Michel y el pont Auxanches, pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido. Y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tientas que se acababan el chatelet, pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando que no te había encontrado ahí en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bullmish y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un Figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi sus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el pont desacht. Una pinaza color borrabino, maga. ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuanto todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces primero cosas como estrellas amarillas, moviéndose en una jalea de terciopelo, luego saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino en un mundo maga que era la torpeza y la confusión, pero también el hecho es con la firma de la araña Klee. El circo miró, los espejos de ceniza vía ira da silba, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre que se moviera como un alfil. Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura no es cierto. Y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla con bulsa previa a tu nacimiento, esa emulsión estriada donde corrían los muertos. Pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Fritz Lang Me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hambúrgueres en el Carrefour del Odeon y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Port d'Orléans, conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que había más allá del boulevard Jourdain, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar de un convidente ciego, paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato, y la gamaga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de goma, suelas muy finas y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de Doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni. Pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires y la cucharita para el té, cuchara ratonera donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que aquel recuerdo lo guarda todo y no solamente a las albertinas y a los grandes efemérides del corazón y los riñones. Me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en floresta. La cara de una muchacha irrecordable llamada Gepretten, la cantidad de plumas, cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas, cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran ni pudo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis. Hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su alente o caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del club. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo. Emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de pata física hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría y nuestro encuentro era eso y tantas cosas oscuras como el fósforo, caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldorores en liquidación ni melmoths privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo y sin embargo basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encandila la barriguita el bicho de luz debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera a la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos o se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el décimo de lotería que acaba de ganar cinco millones. Por mi parte ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto a oscuras para recoger un álbum de discos sentir abullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un cien pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum eso y encontrar grandes pelusas grisos o verdes dentro de un paquete de cigarrillos oír oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse ex oficio a un pasaje de una sinfonía de luz big bang o entrar a una pisoterie de la rue de medici en fin no es fácil hablar de la maga que a esta hora anda seguramente por belville o pantin mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo si no lo encuentra seguirá así toda la noche resolverán los tachos de basura los ojos vidriosos convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate la señal del perdón o del aplazamiento sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales también hay veces que me toca encontrar trapo rojo desde la infancia apenas se me cae algo al suelo tengo que levantarlo sea lo que sea porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia no a mí sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me queda al suelo ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual he pasado muchas veces por loco a causa de esto y la verdad es que estoy loco cuando lo hago cuando me precipito a juntar un lápiz un trocito de papel que se me han ido de la mano como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Rue Escrive un restaurante bacán con montones de gerentes putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados estábamos con Ronald y Etienne y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de la nuestra Ronald que me conoce miró hacia donde había ido a parar el terrón y se empezó a reír eso me dio todavía más miedo mezclado con rapi un mozo se acercó pensando que se me había caído algo gracioso una Parker o una dentadura postiza y en realidad lo único que hacía era molestarme entonces sin pedir permiso me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad creyendo y con razón que se trataba de algo importante lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos que se movían inquietos como gallinas para peor el piso tenía alfombra y aunque estaba asquerosa de usada el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo el mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a crear como locas el mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Or y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa en una especie de gran intimidad y penumbra y él me preguntó y yo le dije puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador pero yo no tenía ganas de reír el miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación el mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar y las gallinas cacareaban los gallos gerentes me picoteaban el lomo oía las cargajadas de Ronald y de Tien mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segundo imperio y todo el mundo enfurecido hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel cómo asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa esa clase de episodios todos los días toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja me miras de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancia oscura y si nos mordemos el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua y yo te siento y yo te siento y yo te siento